Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. En Michoacán existen condiciones de seguridad para la visita del presidente Enrique Peña Nieto a Patzingán. El próximo miércoles 22 de octubre, señaló Alfredo Castillo, comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán. Hay condiciones de seguridad, por supuesto, y no solo por el tema de la visita del presidente de la República. Estamos trabajando constantemente el tema de la seguridad en todas las áreas. En el marco de la gira de la Red de Apoyo al Emprendedor, el comisionado remarcó que los índices de cobro de derecho de piso han disminuido notablemente, lo cual es un importante avance en la recuperación de espacios públicos. Entendiéndose la extorsión física, no telefónica, también tenemos una disminución drástica y prueba de ello es que volvemos a tener eventos de espectáculos, tenemos la feria ahorita de cine. Lo que requiere el Estado es generar proyectos de vida para los policías, reconocerlos para que al final del camino se construya la policía que Michoacán quiere, finalizó el comisionado. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.